Tienes el pelo, ¿eh? Ay, sí, me lo dejé crecer cuando empecé con Raúl hace cinco años. Que aguante. Ay, es un lío cuidarlo. ¿A Raúl o tu pelo? A Raúl. Tu cabello largo va perdiendo ADN, su fuente de vida. Por eso el Elida Hair Institute París creó Sedal con ADN Vegetal y le devuelve a tu cabello largo la vitalidad con la que nació. ¿Sabes? Primero corto a Raúl que cortarme el pelo. Nuevo Sedal con ADN Vegetal. ¡Que viva tu pelo largo!